Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, Carrera Cuarta Estadio número 3028, teléfono 265-0458 y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Porquide y Bagué en carne es la mejor opción. Venta, sal por mayor y al de tal. Pedido 263-0933, 3-11-525-7830. Estamos ubicados en la carrera Cuarta 2044, Plaza La 21. Carne de res, cerdo y pollo. La mejor longariza santandereana. Porquide y Bagué ofrece el cuero para su lechona. Productos bien tratados higiénicamente. Porquide y Bagué en carne es la mejor opción. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a Debate CNC, donde su opinión cuenta. Hoy vamos con Carlos Augusto Pavón Rodríguez. Vamos a tocar un tema de mucha trascendencia. No solamente por lo que pasó en Ibagué, que son hechos demasiado fuertes, demasiado duros, sino porque esto sigue pasando en todo el territorio nacional. sigue pasando en los hogares, en muchos hogares aún, que es la violación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Niñas y niños. Violaciones que muchas veces concluyen con el asesinato de la persona. Entonces, queremos que este programa sea un homenaje a la niña Rosemary Castellón. Un homenaje a ella, porque de verdad que lo sentimos mucho. Los padres sentimos mucho cuando le hacen eso a personas que están en la flor de la vida, que aún no han vivido como hemos vivido nosotros, no. Que tienen todo el futuro por delante, que tienen todo un quehacer de la vida y es roto de manera violenta por una persona o unas personas. Entonces, Carlos, vamos a hablar sobre este suceso en particular, pero también a hablar de todo ese proceso y todo como sea. Vamos a tocar el tema como nos gusta. Sin nada de apasionamiento y sin nada de mirar las cosas de la oscuro, sino comenzar a que se visibilice, como le he dicho a mucha gente que no quería que nosotros grabáramos. Decía, entonces, ¿cómo vamos a visibilizar esto que no nos gusta a ninguno? Tenemos que enunciarlo, tenemos que visibilizarlo. Entonces, Carlos, bienvenido. ¿Y cuál es su opinión respecto al tema? Bueno, muchas gracias, Henry. A todos los televidentes, internautas y cibernautas en las redes sociales. Muchas gracias por su atención y darles a ustedes un poco, digamos, de información, de opinión al respecto de lo que acaba de mencionar Henry acerca de los suicidios, perdón, de las violaciones. Me vino la palabra suicidio porque también hablamos en días pasados de ese tema que también ha padecido la ciudad de Ibagué, como son esos casos de las violaciones. Entonces, también es otra situación que a nivel nacional y aquí en Ibagué hace rato, hace más o menos un año no sucedía una violación parecida. Y en el mismo lugar, Henry, en el 2017 también, ese lado de lo que es el sector de Picaleña, hubo también porque ahí cerca está la cárcel de Picaleña. Entonces, ese es uno de los rumores que también hace la gente que la niña probablemente fue violada por alguna persona, individuo. Pero son conjeturas, son conjeturas que nosotros no podemos llegar a eso porque hasta que no se haga una investigación exhaustiva como tal, no podemos decirle que fueron, no, no. Porque eso, porque, o sea, no sabemos todavía, tiene que estar, son conjeturas. Son conjeturas de la gente y eso es lo que uno escucha y estamos aquí también para dar esas apreciaciones que uno escucha en la gente, pero hay que hacerle las investigaciones respectivas, como otros podrán decir que pueden ser personas que merondean en el lugar, otros dicen que son personas que son, ahí está la derogación y llegan a ese lugar. Sí, pero fíjese, Carlos, que la violación no tiene, no tiene estratos, estrato alto, por ejemplo, la niña Zamboní, estrato más de siete. Y hay mucha gente de estrato alto que tiene esa serie de falencias, esa serie de desquicios mentales, psiquiátricos, porque hay que decirlo así, de hacer unas violaciones de niñas. Entonces, el estrato no se puede, o sea, es en todos los estratos. Todos los estratos y en todas las condiciones sociales. Exacto, todo, todo lo que lleva. Bien. Esta niña Zamboní tenía 16 años, recordemos, estudiaba en la institución educativa Ciudad Luz. Esta niña, perdón, esta niña Rosmery, la niña Rosmery, Rosmery estudiaba en la institución educativa Ciudad Luz. Y vemos que una niña que se desplazaba todos los días. Y ahí es donde queremos llegar nosotros, que los papás y las mamás tienen que cuidar a los niños todos los días, a cada momento y a cada instante. No quitarles el ojo, por ningún motivo. Dejarlos, es que no se puede dar ni que era un minuto, ni 30 segundos, porque el que va a hacer el mal a los niños en 5 segundos lo hace. De una vez, porque ellos saben hacerlo. Entonces, no hay que a los niños solos. No podemos dejarlos solos. Así es, Henry. Eso es el llamado que, pues, tratamos de hacerle a los padres de familia. Y me llama mucho la atención lo que hicimos ahorita en la institución educativa, de tratar de hablar con algunos padres de familia y dar unas imágenes, las impresiones de eso. Pero uno ve que son, a veces, les cuesta a muchas personas dar esa información y ese mensaje. Como usted le decía, diciéndole a la gente, necesitamos nosotros llevarle a todas, a toda Colombia, visibilizar estos casos para que los padres de familia permanentemente estén escuchando y puedan atender estos casos. Decía un padre de familia, no, pero es que todos los días se escucha noticia. Le dije, así como se alimenta uno todos los días, estas cosas hay que visibilizarlas a través de los medios. Y nosotros estamos para eso, para llevarle a ustedes directamente de la fuente estos casos para poder visibilizarlos, como lo dijo usted, a algunos docentes también en la institución y a algunos padres de familia, Henry. Sí, sobre todo la gente que decide. Por ejemplo, un profesor que me encontré allí en Ciudad Luz, muy amigo mío y muy beligerante, no habló porque, uy, no es que es la lectora de Punto, no. Entonces, uno ve que los que tienen los altos cargos tapan, buscan tapar todo eso. No, no tapemos eso. Y nos vemos las familias, que no, que no puede hablar, no hay que hablar de esto, hay que hablarlo con el dolor del alma. Pero tenemos que hablar de esto porque entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos decirle a todo el mundo que tenemos que cuidar a los niños, sean nuestros o no sean nuestros? No importa. Tenemos que cuidar a los niños. Por ejemplo, usted está en una cuadra y ve a los niños jugando de los vecinos, hay que estar pendiente, así no sean sus hijos. Pendiente de los niños, que ningún extraño pase, que ningún extraño se los lleve, que ningún extraño les va a hacer algo. Así no sean hijos de uno. Pero la gente muchas veces dice, no, como no es hijo mío, pues dejo las cosas que se hagan y ya. No, tenemos que comenzar a tener una gran solidaridad para acompañar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Debe que tenerlo muy claro que hoy tienen peligro todos, y hay que hablar de adolescentes hombres, adolescentes mujeres. Jóvenes hombres, jóvenes mujeres. Todos tienen hoy peligro, un peligro latente ante muchos adultos, que yo no sé qué les pasa, porque la verdad uno no entiende qué les pasa, que buscan la manera de desquitarse todo su odio, todo su rencor, toda su problemática a los niños. Así es, Henry. Los jóvenes, adolescentes, hombres, también son víctimas de estas situaciones. Y a diario hemos escuchado, inclusive dentro de la misma iglesia, que se ha difundido mucho, como el caso de los Estados Unidos, donde ya han sido condenados algunos jerarcas muy importantes de la iglesia, hasta obispos y cardenales. Entonces, es triste y lamentable ver que hasta los más altos rangos en esas posiciones de la iglesia, en todos los aspectos también, no solamente en la iglesia, en las partes de clase alta también se ven en estas situaciones, donde se abusan de los niños, de los adolescentes. Y como dice Henry, ahí nos toca a nosotros también estar permanentemente, porque recuerden que los niños siempre deben estar acompañados, no dejarlos solos cuando están en un lugar, porque yo quiero hacer, digamos, una apreciación cuando los niños se dejan, por ejemplo, en una labor, en una actividad en la iglesia, como a colitos, ¿no? A esos niños hay que estar pendientes y ayudarnos, y ustedes como padres de familia deben estar ahí, pendientes de que esos niños no van a ser sujetos de alguna situación donde sean tentados o que puedan llegar a un momento determinado como víctima probable para un momento de violación, ¿no, Henry? Sí, entonces, sí. Por ejemplo, hay casos que queremos tratar aquí, miren, para todo mundo, o sea, hoy la víctima es Rosemary, la niña Rosemary, pero han habido muchas Rosmerys, han habido muchas niñas y niños también que han sido, que han pasado por esa etapa de la vida, que no lo han asesinado, pero una persona que es violada queda muerta en vida, o muerta en vida, o sea, queda lacerada de por vida. La gente no entiende eso, no comprende que una violación, muchas veces, por eso es que la gente, Carlos, después de que cumple 60 años, 65, 70 años, usted encuentra que los violadores, la mayoría tienen más de 50 para arriba, porque resulta que, y si usted le pregunta a los violadores, cuando hacen, cuando ya se quebrantan, o sea, ya no aguantan más y cuentan, automáticamente cuentan que ellos también fueron violados, violados cuando estaban niños, y viene que eso revierte muchísimo, pero también planteo que si se habla de esto, si se habla más de esto, la gente que tiene ese problema va siendo más consciente y va como manejando esa situación y no se deja llevar, que porque a mí me hicieron eso, pues entonces yo también voy a hacer lo mismo, por eso es bueno socializar, visibilizar, hablar, no tener un tabú como tema un tabú, no, sino hablar de estas cosas. Por ejemplo, fíjense que la niña, que es lo que más me llama la atención, es que muchas veces los jóvenes y los niños, digamos cuando tiene uso de razón, tipo 10 años, 12 años, ya dicen, no, yo soy grande y me voy solo, no, papá, tranquilo que yo me voy solo, y no me pasa nada, usted dice, no, lo que pasa es que no le ha pasado nada, pero sí le puede pasar, fíjense que la niña, la niña Rosemary, la niña Rosemary, ella, siempre su familia iba, iba por la niña, la esperaba ahí, pero nosotros le conocimos el sitio, y ahorita vamos a ver estas tomas, acá de estas imágenes, si ustedes pueden ver, ya pueden observar las imágenes, oiga, es un sitio muy abierto, o sea, es una, no es una trocha, no, es una carretera, y no es como decían otros medios, que no, que era, que era el montado, que era puro monte, no, al contrario, está limpio de maleza, limpio de maleza, entonces, uno dice, bueno, y cómo hizo el tipo, y lo otro, muy duro para, para entender uno ese proceso, es que, no hay más de 500 metros, de la vía principal de Picaleña, de Picaleñita, porque la vía queda, es la siguiente, una vía que se abre, y yendo para Bogotá, enseguida llegamos a Confenalco, al centro, recreacional de Confenalco, ahí por la vía, de Virolindo, y enseguida, hay una, hay una carretera, hay una carreterita, una carreterita, a mano derecha, y no hay 500 metros, de ahí a la casa, es la única casa, que da para la vía, es la única, y de donde pasó eso, le pasó a la niña Romer, y eso, de violación, y que la asesinaron, y que la mataron, no hay 200 metros, es que no los hay, ¿no es cierto Carlos? Sí, es prácticamente una curva, de pronto, el tipo ya tenía calculado, el que hizo esa, entonces uno dice, pero uno dice, si la niña hubiera gritado, la habían escuchado en la casa, con toda seguridad, sí, porque estaba, siempre estaba distante, a 200 metros de la casa, y casi a 300 metros, de la entrada a la curva, porque es la única curva que hay, y entonces ellos aprovecharon, o el tipo aprovechó, que en la curva, no tenía visibilidad hacia la casa, ni tampoco hacia allá, o sea, esa parte, él la podía mirar, pero en la casa, hacia la curva, no alcanzaban a mirar, pero yo me refiero, es que está muy cerquita, cerca, no es cierto, cerca, porque nosotros, nosotros nos la paseamos a pie, inclusive, a pie, y es muy cerco, es muy cerquita, o sea, es que, es que son 500 metros, y un espacio, y eso nos dice, bueno, y como, ¿qué pasó aquí? ¿por qué? ¿qué pasó? Porque la niña no gritaba, no gritó, y al lado, donde está el sitio, del sitio donde pasó eso, donde fue encontrada la niña, hay, hay un alambre de púa, eso está alambrado, con, con, con cerco, con alambre de púa, ahí está eso, al lado y lado, sí, entonces dice, bueno, y porque la niña, como lo hicieron para subirla, y ya una niña, ya de 16 años, era, ya, ya crecidita, difícil, sí, poder, digamos, tendría que sujetarla a la fuerza, pienso yo, que de pronto, o de pronto, otro tipo, que le haya ayudado, no sea uno, sino dos, exacto, no sabe uno, no sabe uno, pero lo cierto es que, quien lo hizo, yo sí puedo estar seguro, que no me equivoco, tiene que tener algunas heridas, de la niña, no sé, las uñas, algo tiene que tener, en los brazos, o lo que sea, porque, porque tuvo que haber, ha habido, alguna parte de la fuerza, alguna parte de la fuerza, que tuvo que haber habido, allí, entonces, la verdad que, nosotros, o yo, por lo menos, quedé asombrado, asombrado, muy asombrado, de lo cerca, de lo cerca, que es de la, de la vía principal, a la, a la casa, de lo cerca, y, de lo cerca, que pasó, de donde ustedes, los hechos con la niña, a la casa, entonces, queda uno, realmente, asombrado, y lo otro, Carlos, era que, es que siempre, siempre, iban por la niña, que a eso es a lo que yo quería referirme, siempre, exacto, cuando ella llegaba, el hermano salía para el colegio, y se encontraban casi en la, entraban, la salía del colegio, exacto, ahí es cuando uno dice, bueno, ahí se levanta otra polvareda, Carlos, otra, otra inquietud, se levanta otra inquietud, es que, es que, si es, si es importante, que el colegio, cuando un niño, una niña, termine sus labores, no en la jornada que es, o sea, en la jornada que salen todos los días, a las, a las seis y media, por ejemplo, y, ustedes lo saltan, a las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, no sé, si, a raíz de esta experiencia, que veis que, ella la soltaron más temprano, que el usual, no sé si, si alguien tenga, por ejemplo, un dato, de qué niñas, pueden soltar antes, y qué niñas, o niños, o jóvenes, no pueden soltar, antes, para protegerlo, por ejemplo, si una persona vive, en un sitio que es, una vereda, zona rural, o un barrio, que sea muy lejos, y haya un sitio, porque hay barrios, que son, urbano, urbano, están distante a la casa, distante, exacto, entonces, todo ese estudio, es importante, que el colegio, que la directora de grupo, que alguien, se interese, por decirle, oiga, donde usted vive, está todo poblado, si está poblado, ah bueno, listo, pero fíjese, que fue ellos, y fue porque, según cuenta, no falta ver que, es que la queda, cierto, según cuenta, es que, es que, la soltaron más temprano, que de costumbre, o soltaron no, sino que, dijeron, bueno, se puede ir para las casas, más temprano que costumbre, y por eso, los padres, o el hermano, no pudieron ir por ella, por eso, porque, entonces fíjese, que eso es un, no tenemos que, bajar la guardia, en cuanto a proteger a nuestros hijos, y los hijos, muchas veces, muchas veces son, voluntariosos, y dicen, no, a mí no me pasa nada, papá, mamá, yo ya soy viejo, yo ya soy adulto, yo me sé defender solo, ya estoy grandecito, estoy grandecito, ya estoy, ya estoy, ya estoy crecidito, estoy crecidita, y fíjese que no, eso no es cierto, no se defiende solo uno, uno de viejo, o la mamá, ya con sus años, y no se defiende uno, de un ampón, ahora una niña, un niño, imagínese, menos, es por eso, tenemos que tener, muy en cuenta, estas recomendaciones, y por favor, por favor, tenemos que estar, pilas, pilas, con todos los niños, con todos los jóvenes también, y con los adolescentes, yo también digo que los jóvenes tenemos que tener, de eso se basa la riqueza de un país, la riqueza de un país se basa en que sean los niños y las niñas muy sanos, y entonces la parte que llamamos sano, son niños que no son maltratados, que no son tocados, que no son violentados, que no son manoseados, no que son respetados, en todas las instancias de la sociedad, seguimos en este intercambio de opiniones con Carlos Pavón, intercambio sobre, sobre la, pues la temática que nos ocupa, hoy, mañana y siempre, que es, que es el respeto, el respeto, hacia los niños, niñas jóvenes y adolescentes, recordemos que, los niños, niñas jóvenes y adolescentes son nuestro futuro, nuestro futuro, si la niñez y los jóvenes son sanos, vamos a tener un futuro, fuerte, sano, gente emprendedora, gente con dignidad, gente con respeto, gente con gallardía, gente con valentía, si tenemos gente así, este país realmente funciona, nos volvemos más, más creadores, generadores de proyectos, generadores de ideas, en fin, de todo tipo, si tenemos una, una sociedad, realmente inteligente, y la inteligencia tiene que ver con la salud mental, entonces vamos, vamos, a proteger a nuestros niños, niñas jóvenes, y gente para la, para la salud mental, usted como papá Carlos, como papá, como podríamos, como podríamos, apoyar a muchos padres de familia, que en estos momentos, dicen, bueno, y yo como hago para de pronto, fortalecer a mis hijos, como los puede fortalecer, ante, ante eso, a veces que, que usted, para que se protejan un poco, primero que todo, pues, estar, en continua comunicación con ellos, desde el seno del hogar, como padre de familia, adoptarlos con mucho amor, para estar cerca, que pueda uno, permanentemente, estar en contacto con ellos, en el día a día, ¿no? Como estudiantes, como le jueguen, hablar con ellos, desde sus amigos, de sus mejores compañeros, para poder tener, digamos, como una idea, a futuro, de pronto, que llegue a suceder, tenga una más claridad, hacia donde apuntan las situaciones, en un momento determinado, que sucedan esos casos, como padeció, esta niña, entonces, con ellos hay que hablar, permanentemente, en el día, en la mañana, en medio día, a la hora de almuerzo, durante la tarde, en la noche, y estarles sacando, sacando muchas veces, casi que forzadamente, porque los jóvenes, de hoy en día, son muy, entregados a las redes sociales, entregados al celular, entonces, toca como empezar a hacer, esa tarea, como padres de familia, de sacar el ratico, poco a poco, para que puedan, tener un diálogo, de frente, frente, sin necesidad, de que pueda uno, pues presionarlos, y así, de esa forma, podríamos nosotros, ayudarles, en el día a día. Bien, yo también, tengo que decirle a la gente, lo siguiente, yo voy a ser muy fuerte, Carlos, me toca ser fuerte, porque esto ya no aguanta, tanta, tanta diplomacia, no, tenemos que ser fuerte ya, ¿en qué sentido? ¿Con esta diplomacia, con los padres de familia, con la sociedad, con la sociedad, no, tenemos que ser muy fuerte, uno, yo sí recomendaría, a los padres de familia, mire, uno, no deje, a los hijos, con ninguno, diferente, al papá, la mamá, o la abuela, no los deje, ojo bien, papá, mamá, o abuelita, nada de eso, por favor, no dejen a un niño, a un menor, o niña, ni con los primos, ni con los tíos, pero yo quedo fuerte, ni con los primos, ni con, y muchas veces, ni con el abuelo, ni con el padrastro, ni con el padrastro, así hay que ser fuertes, yo tengo una nieta, Carlos, tengo una nieta, y yo le digo a mi hijo, y le digo, papá, me va a cuidar la niña, le digo, no, mi hijo, no, 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 no me deje la niña a mí, no la deje con ninguno, diferente a usted, a la mamá, o a las abuelas, no importa que, él dice, papá, pero usted, y yo, sí, claro, yo soy un tipo serio, un tipo que, pero usted, eso le enseño para que tenga disciplina, para que no, permita, por ejemplo, hay muchas papás que permite que los tíos, dejen que las niñas se le sienten las piernas a los tíos, no, hay que la quiero mucho, no señor, no puede, no puede permitir que la sienten las piernas a una niña, los tíos, ni los primos, ninguno, nadie, eso está claro, eso es claro, hay que enseñarle a los hijos que cuenten todo, por ejemplo, eso sí, yo le enseñé a mis hijos, que me contaran todo, por ejemplo, ¿quién le ofrecía plata? O dulces, o dulces, exacto, mi papá, mire que el señor, me dio plata, me dio plata, venga señor, usted, ¿por qué me da plata a mis hijos? ¿por qué señor? ¿por qué? Pues no, hay que enseñarles a los hijos que le cuenten todo, que le cuenten todo, que no reciban plata, que no reciban favores, favores, eso es llama dignidad, que todo lo que ganen, se lo ganen porque, o lo que leen, se lo ganen porque lo han ganado, porque han hecho una actividad, pero nada regalado, en esos regalos es donde está, el tipo haciendo el cultivo, que una cadena de oro, que una cadita de oro, que una invitación, que una, no señor, está conquistando, conquistando, exacto, y lo otro es que yo siempre le digo a las niñas, le digo a los jóvenes, que tienen que tener su pana, o sea, su amigo, o su amiguis, oiga, eso sí protege, por ejemplo, yo tuve, yo tuve siempre en mi época, de niñez, todo eso, mis panas, y éramos cinco o seis, entonces, ninguno se arrimaba, porque éramos cinco o seis, cinco o seis, niñas, no, mixtos, hoy día se dice para cero, para cero, o sea, bacano, o sea, nos manteníamos a todos, salíamos del colegio, ir a hacer tareas todos, y hacer, en la misma edad, yo pues le digo a la gente, tiene que hacer que sus hijos tengan amistades de la misma edad, de la misma edad, no importa que, hagan lo que, pero sean de la misma edad, pero no, gente vieja, gente vieja que esté con no, claro, uno de gente adulta, puede, yo por ejemplo, yo soy muy cariño con los niños, ¿qué o cómo está? pero no más, hola, ¿cómo está? ¿qué ha hecho? pero ya entrará a confianza, no señor, uno no puede entrar a confianza con los niños de otro, no, ahí no más, entonces, entonces uno tiene que bregar aquí, yo le digo a la niña, usted tiene que tener su amiga, usted ha visto que, usted tiene que tener su amiga y su amiga y su amiga y su amiga, que le cuente todo y se cuentan, porque se protegen, se protegen, entonces eso, eso hay que incentivarlo, otra cosa, no más violencia, no más violencia, ese cuentico que a mí me formó, la correa, en Facebook, en las redes, muchas veces, sale gente, mire lo que me formó, y yo no me enfermé, está enfermo, no es que está aceptando la violencia, no, no, está enfermo, no, ¿cómo va a decir usted que lo formó, cuando le ponen agarrote, le dan calvazos, le dan pellizcos, lo tratan mal, ¿cómo así que se formó bien? no, usted se va bien cuando le dan ternura, cuando lo abrazan, le dan cariño, ay, entonces lo está sobreprotegiendo, pues claro que sí, protejamos a los niños, entonces el cuentico es que no, ay, es que bueno para nada, ¿cómo así? no, saquen sus hijos a los 20, ¿cómo así? ¿y por qué lo voy a sacar, si está conmigo la verraquera? ¿por qué? usted le cuento, es que no, ay, no tenga zánganos, ¿cuál zángano? si es mi hijo, no, yo lo tengo que incentivar a que estudie, sí, a que estudie, a que haga un proyecto, pero si están conmigo, una verraquera que esté conmigo, exacto, que tenga sueños, que tenga que construya, que tenga amistades, eso sí, pero no, que tengo que sacarlo a la fuerza, a la calle, no, vaya y se gana, no, ¿y por qué hermano? no, no coman cuentos, eso es un cuento, porque cada vez que usted vota a un joven, así sea 25 años, 20 años, 30 años, muchas veces lo vota que, a que el maloso, caldo para el maloso, no, usted lo puede decir, bueno, un tipo de 21 años, que esté estudiando una maestría, que esté estudiando, que esté, que esté haciendo cosas, que esté trabajando, y si le gusta vivir con su mamá, y en su casa, en su hogar, ¿por qué no? Hasta que de casa, que ayude, que ayude, exacto, listo, pero no, no, sáquelo, porque es que es un bueno para nada, no, papá, entonces estamos en una sociedad que, que reivindica la chancla, que reivindica el látigo, que reivindica la correa, que reivindica los pellizcos, que reivindica la guerra, la guerra, y no la paz, una sociedad enferma, uno encuentra gente, que es que, ay no, que es que hagamos la paz, no firmemos la paz, no, perdón, hagamos la guerra, no firmemos la paz, ni con los, eleno, ni con los, ni con la FAN, ni con ninguno, no, guerra, guerra, no, exterminémoslos, oh, eso es enfermo, no, que mejor que esté la paz, que mejor que esté la paz, entonces fíjense, toda esa conducta guerrerista, violenta, es lo que produce, que, estos tipos que le hicieron, daño, a la niña, a Rosmery, a muchas Rosmerys, que han habido, esos tipos que les gusta la violencia, que han sido violentados, son los que hacen eso, la gente que no hemos sido nunca violentados, no hacemos eso, porque no conocemos la violencia, no generamos, violencia señores, por ejemplo aquí, Carlos, por ejemplo, yo nunca le he pegado a mis hijos, tengo tres hijos, y a ninguno les he pegado, hicieron embarradas, pues claro que sí, pero era un abrazo, un abrazo generoso, decirle, bien hijo, echemos para adelante, bien, no las embarras otra vez, venga para acá, y son, hoy son, hijos de 28 años, de 23 años, de 20 años, amigos míos, ellos que es lo que más recuerdan, pues eso, que nunca los violenten, papá usted ve que nunca nos pegó, pero y para qué les pego, la violencia nunca los va a formar, y ellos son personas, usted los conoce Carlos, que son personas que no tienen, que no, que tienen cero violencia, usted también tiene experiencia con sus hijos, también lo conozco, nosotros tenemos unos hijos, chévere, chéveres, bien, para mostrar, pero es porque les hemos enseñado, que no a la violencia, no a la violencia, ese es nuestro, ahí, nada de, nada de, cero violencia, ni que era gritos, ni que era malos tratos, no, no, chévere, como amigos que somos, abrazos, entonces, esa gente que hace, que viola, que atraca, que fuma marihuana, que fuma bazuco, que mete vicio, son gente siempre, que son violentados, en el hogar, por lo general, pues hay excepciones, lógico que gente, que nunca ha violentado, y se va por mal camino, por una mala amistad, que consiguió, hay mucha gente, que es por una mala amistad, o sea, una mala influencia, ya, pero de, de 100, de 100 que son bien tratados, por ahí, uno, uno, dos, tres, pero el resto quedan, bien, bien chéveres, entonces, eso, es la, orientación, que queremos darle, a raíz del homenaje, que estamos mandando hoy, a Romeri, para que no más niños, niñas, jóvenes, ni adolescentes, sufran, de maltrato, sufran de violación, menos, que los asesinen, tan vilmente, no puede ser, y, aspiramos, que salga rápido, esa investigación, y que, el culpable, que es verdaderamente culpable, no, el que sea, verdaderamente culpable, que hombre, y en eso, si, yo si, yo si estoy de acuerdo, no, no con la orca, ni que lo maten, no, pero si, la cadena perpetua, yo si, estoy de acuerdo, con ese tipo de violadores, cuando se logre, constatar, porque es que, constatar, bien, bien, que diga así, porque es que, el problema de esas, de esas, de ese tipo de cosas, es que muchas veces, utilizan, para fregar a gente, que no tiene nada que ver, fregar a un político, como que le está haciendo la, si entiendes, le hacen el montaje, para decir, mire que eso, pueden comprar testigos, entonces, no señor, eso es el miedo, que le da a uno decir, bueno, si se hace eso, y por eso es que, muchas veces, cuando hay pena de muerte, las han quitado, porque al tiempo, se dan cuenta, que el tipo que mataron, no era el culpable, sino que la, la investigación, la torcieron, como torcieron la investigación, de Álvaro Gómez Hurtado, como torcieron la investigación, de la muerte de Garzón, si, de mucha gente, la gente con poder allá, han torcido, y viene que después de 20 años, 30 años, se conoce la verdad, que es que la, que han torcido toda la investigación, y han cogido gente, que está ahí parqueada, oiga, usted fue, venga, la casa, lo que llamamos nosotros, la cacería de brujas, vea, usted fue, que usted dice, ahí están los míos, para decir, capturado el que hombre, que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado, y le daban el prontuario de una, para desviar, la investigación, pues, de los que son reales, entonces, fíjese que eso, eso, pero la pena, de más de 60 años, 80 años, o sea, que toda la vida dure, eso, eso debe ser, debe ser así, porque es que, ya se ha determinado, que estas personas, vuelven a hacer lo mismo, o sea, ya son, porque son enfermas, porque le hicieron lo mismo, cuando estaban pequeños, imagínense, hicieron lo mismo, entonces, ellos, ellos lo que buscan, es después, es vengarse, es una venganza, sea la sociedad, entonces, coina el que sea, entonces, fíjese que debemos que, bregar a, a tener, nuestros hijos, como amigos, sean mamás, conviértanse en las amigas, pues, ahí dice una psicóloga, y que, ay, ya las mamás es, son las, las mamás son las amigas de las hijas, ay, pues, claro que sí, usted ha visto que hay gente que dice, que es que, ay, ay, hasta donde hemos llegado, y es que la mamá, amiga de las hijas, pues, ¿cómo no va a ser amiga de las hijas o no mamá? Tiene que ser amiga de los hijos, ¿cómo así que van? Usted va a ser enemigos, lógico que tiene que ser amigos, amiguis, yo soy amiguis de mis hijos, amiguis, ya, y saber, saber, eh, eh, guardar los secretos, eh, saber guardar los secretos, saber guardar todo lo que le digan, apoyarlos, todo eso, hermano, bajo la sana, lógicamente, que uno como papá y mamá, siempre busca lo mejor para sus hijos, lógico, siempre, nunca los va a inducir al mal, los va a inducir siempre al bien, pero hay gente que, usted ha escuchado acá lo que ahora, el cuento ese, ay, ahora se están volviendo los amiguis de los hijos, y entonces, compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas, compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587, compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio, número 3028, teléfono 265-0458, y Bagueto Lima, 18 años de experiencia, la más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento, encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo, teléfonos 266-7120, 277-3335, y Bagueto Lima, Ciclo Holguín, más cerca de ti. Porque de Ibagué, en carne es la mejor opción, ventas al por mayor y al de tal, pedido 263-0933, 3-11-525-7830, estamos ubicados en la carrera cuarta 2044, plaza la 21, carne de res, cerdo y pollo, la mejor longariza santandereana, porque de Ibagué ofrece el cuero para su lechona, productos bien tratados higiénicamente, porque de Ibagué en carne es la mejor opción. ¿Usted qué plantea ante eso, Carlos? Pues mucho mejor, porque de esa forma puede uno tener mejores hijos hacia nuestra sociedad. Y en las redes sociales se escucha mucho, a propósito de la cadena perpetua, también mucha gente insistiendo muerte a violadores. Eso no, eso ya a nivel internacional ya está contemplado por los estatutos que tienen que ver con el cuidado de la vida. Entonces, eso por más que sea mala la persona, ya eso está abolido en todos los países civilizados. Entonces, si hay personas que hacer eco a esa situación, que dejen llamadas las autoridades al gobierno, pienso que también están, digámoslo, entre comillas, enfermos, porque eso de visitar a un gobierno, a una sociedad que se le quite vida a otra persona, por más mala que sea, pues pienso que está en contra de la vida misma, de cada uno de los que hacemos parte en este mundo, en esta sociedad. Entonces, estoy de acuerdo con Henry que la cadena perpetua sí debe existir, y que sea contemplada con todo rigor, con investigaciones, que se lleguen a varios pasos donde tenga que cumplir por los tribunales, es decir, que pase por un proceso antes de condenarlo, de por lo menos cinco años de investigación, para que puedan verificar que esa persona... No publicarlo, porque hay casos en los cuales evidentemente se coge el tipo... O sea... No, cuando me refiero... Cuando hay dudas, cuando hay dudas, cuando me refiero que hay dudas, que no se sabe con certeza qué es, tiene que hacerse todas las investigaciones de rigor para que cumplan todos los pasos, o sea, que hay un tiempo que se pueda hacer, y las instancias que se agoten al máximo, porque hay veces que se tiene evidencia que se cogió a la persona fragantemente en el suceso, pues inmediatamente hay que condenarlo, pero hay decisiones como esa. Entonces, yo pienso que nuestra sociedad tiene que estar más atenta en ese caso del tema de violaciones hacia nuestra niñez, tenemos que estar más pendientes. Lo mismo las autoridades, las autoridades también tienen que ser más severas en ese sentido de hacer más campañas desde la institución educativa, aparte de la familia que nosotros le damos como padres de familia, también en la institución educativa se debe socializar permanentemente temas de prevención, temas que nos puedan aportar a mejorar en ese aspecto de prevención en los casos de violación. También en el gobierno local o nacional permanentemente tiene que hacerse esas campañas didácticas, educativas de prevención para que minimicemos toda cantidad de problemas que hay en nuestra sociedad. Bien, Otro caso que hay que adaptar ya, ya es hora de tratar con frialdad, con frialdad, así como se trataba. Muchas mamás, ojo bien mamás, esto es para las mamás, muchas mamás se dan cuenta que en la casa están violando a una de las hijas, por parte del padrastro, por parte de los hermanos, de muchos hermanos, de primos, de tíos, y la mamá por conveniencia, porque el señor le trae lo del mercado, o le tiene el techo, o el señor le da pena por una, porque sea un escándalo, tapa esas cosas, la tapa y permite que la niña conviva, hay niñas que han convivido hasta 8 o 10 años con un violador en la misma casa. Ustedes saben los últimos casos de un padrastro 4 y un papá, un papá desde los 4 años hasta los 12 años, duró violando a una niña, entonces, yo llamo a esos hermanos que se dan cuenta, a esas mamás que se dan cuenta, que por favor sepan, que usted ya no se va a morir de hambre, si usted denuncia, y no le dé vergüenza denunciar a un tipo de eso, porque está acabando con la vida de una persona, la está acabando, la está dañando, o sea, está volviendo otra persona lo mismo que, que él, entonces, es importante, que las mamás o hermanos, hermanas, que se den cuenta de eso, denuncien, denuncien ese violador, no permitan más ese violador, por eso es que muchos, curas, han violado a muchos niños y niñas, niños y niñas, y ahora subió ese escándalo con el cardenal, eso es el del Vaticano, donde ya fue condenado, por violador, y también, se dice que el Vaticano tiene un rubro especial, para responder por los hijos de los curas, ¿está supongo también eso? Carlos, ya, ya se, ya se denunció que el Vaticano tiene un rubro especial, para, para solventar a los hijos de los curas, para indemnizarlos, y para indemnizarlos, para callarlos, sencillamente para que no cuenten nada, para callarlos, eso es callar, eso es comprar el silencio, de allí que, nosotros tenemos que decirle a todos, toda la sociedad tenemos, el compromiso, y tenemos que hacer, que en cada momento, en cada sitio, nosotros defendamos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sean hombre o mujer, sea hombre o mujer, porque recuerde que hoy, tiene peligro tanto el hombre, como la mujer, antes era solamente, no, no es la mujer, no, hay peligro del hombre y la mujer, de los dos, sexos, entonces tenemos que protegerlos, tenemos que rodearlos, estar al pie de ellos, en buscar quién es el amigo, de dónde es el amigo, qué hace el amigo, qué hace el pana, qué hace el llaverío, tiene que hacer eso, usted, Rosemary, la verdad que nos da triste, nos da, nos da mucha tristeza, que, haya estado en ese momento, en un minuto tan, tan crucial, tan lamentable, pero, además de, de ponernos tristes, a pesar de no ser nuestra hija, ni nuestra familiar, pero es una joven, que como lo decía yo, cuando arranquemos, una joven que, apenas inicia su vida, que no se merecía eso, porque era una niña, una niña de campo, pues no quiere, tampoco decir que, entonces las ciudades merecen eso, no, pero no merecía, esto como ninguna mujer, lo merece, y como ningún niño, lo merece, pero estuvo en el lugar, que no tenía que estar, en ese momento, lastimosamente, se cruzaron allí, un tipo que, atormentado con una niña, que iba para su casa, y sucedió lo que sucedió, lo importante, es que nosotros, comencemos a, a tener conciencia, y a tener, espíritu de solidaridad, y a no aceptar, la violencia, como recurso, no aceptar la guerra, no aceptar la confrontación, no aceptar eso, no aceptar los pellizcos, no aceptar las chancletas, no aceptar las jugueteras, no aceptar ningún tipo de violencia, no ejercerla, ni aceptarla, tenemos que llegar a una sociedad, donde, la violencia, desaparezca, del panorama, de nuestras vidas, porque a eso vinimos, vinimos al mundo a ser feliz, no a que nos pase eso, que le pasó a la niña Rosemary, si o no Carlos, bueno yo, yo creo que ya, usted ya hizo la conclusión, definitiva del programa, no pero le tocó, se hacerla, no dice como todo mundo, no lo que dijo Henry, no señor, entonces haga su conclusión, mi conclusión Henry, es que, aquí, hay otro protagonista, muy importante, dentro de toda esta problemática, que las autoridades, deben permanentemente, estar apoyando, ayudando, a la sociedad, a la sociedad, a la comunidad, no se debe dejar sola, uno como autoridad, tiene que estar, haciendo prevenciones, de todo el caso, desde la comunidad, desde la institución educativa, en fin, todo eso es importante, yo creo que eso, se ha perdido mucho, se ha perdido mucho, se hacen, socializaciones, de campañas, por cumplir, por gastar el billete, como dice usted, pero no se llega al fondo, de la problemática, de decir, bueno vamos a coger un barrio, y vamos a hablar con alguna, de las comunidades, sacar un fin de semana, vamos a socializar, identificar, donde están, los focos de algún problema, y poderles, dar, el acompañamiento, a, una persona, a un grupo de personas, para ayudarles, a solucionar, cualquier tipo, de problemática, que tenga, porque también, lo que identificamos, otra problemática, son los suicidios, entonces, eso va casi paralelo, suicidio, violaciones, porque usted lo mencionaba, una violación, también viene, porque, muchas personas, han sido maltratadas, que han sido desplazadas, marginadas, de la sociedad, y esa persona, tiene que acudir, a agredir, a violentar, a asesinar, entonces, todo eso es conjunto, Henry, entonces, mi llamado, a la sociedad, a las autoridades locales, es que tenemos que estar, permanentemente, coayudando, fortaleciendo, esa comunicación, fomentando, más fuerte, esas campañas, para, que nuestra niñez, se sienta acompañada, se sienta, con mayor conocimiento, de lo que le van a aportar, para prevenir, para que no caigan, en ese error, o en esas situaciones, tan lamentables, como padeció, esta estudiante, Rosmery. Eso es cierto, y tenemos que decir, Calitos, Carlos Párez Rodríguez, que hace, esta misma, días, hace pocos días, también se, se suicidó, una psicóloga, que vivía, en Villacafé, una psicóloga, se botó del puente, de Cajamarca, allá del puente, de la gente, también se suicida, del puente de Cajamarca, se suicidó, y otro joven, aquí, el Jordano Benetapa, también se suicidó, oiga, están suicidándose, mucha gente, en Ibagué, y en el país, también, y eso amerita, también, que estemos, muy pilas, muy pilas, en eso, dice que la parte económica, es importante, si es cierto, pero, el caso de la psicóloga, pareciera que no fue, por la parte económica, o no se sabe, pero, pero, es importante, que la gente, además de que haga cosas, por la vida, que misas, y que rezos, y que reuniones, también es que haga, aspiramos, que ya haya presupuesto, para hacer el muro, ese muro, que, que hay que hacer, ahí en el puente, de la variante, el Conveima, un muro inmenso, que se cambie, las rejas, o sea, que se haga la prevención, no estar, a todo momento, llorando, ni rezando, ni, ni diciendo, que no, que es culpa del diablo, no, no, también hay que hacer, eh, acciones, para, que, no les quede fácil, a la gente, tomar la determinación, de irse, y lanzarse, no, tenemos que también, así como hay, tantos muros, tan altos, en un penal, porque no se invierte allí, que es para defensa de la vida, en los muros, altos, altos, en los puentes, para que el que no pueda acceder, fácilmente, a decir, me voto de este puente, es importante, de modo que, pues, no es la solución, pero por lo menos, lo merma, merma, merma mucha gente, porque, pues, hay mucha gente que también, que coge, no tiene parada, pues, se cuelga de, de una viga de la casa, con un lazo, lo que sea, pero de todas maneras, de todas maneras, entre más difícil le queda a la persona, se va a, 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 a disminuir, ese caso, pero como el caso que nos ocupa hoy, es el de Rosemary, eh, yo quiero decirle a la familia, que, a la familia, que no hemos hablado con la familia, de un mensaje, que por favor, es duro el golpe, es, es tremendo el golpe, o sea, no lo desearía que pasáramos, alguien pasara por ahí con sus hijos, lo comprendemos, pero también es importante, que ustedes también se vuelvan multiplicadores, de ese dolor, para que muchas familias comiencen a proteger malos hijos, no los critico a ustedes, que por ustedes, no, no, no fue eso, porque, si ustedes supieran que fuera a pasar eso ahí, ese día, o la niña supiera que iba a pasar, con seguridad que no, no se hubiera ido, no, aquí nadie es culpable, culpable fue el tipo que, el tipo que le hizo ese año, ese sí es culpable, pero ni la niña, ni ustedes, ni los papás son culpables, no, de modo que, hay que tener mucha, o sea, mucha valentía, mucha fuerza, ese dolor nunca se va a acabar, yo le digo a la gente, cuando se le muere a alguien, le digo, no busque olvidar ese dolor, porque ese dolor nunca se acaba, ese dolor se maneja, pero ese dolor, nunca muere con uno, muere con uno, hay mucha gente que dice, no, venga, olvide, olvides eso, no, eso no se olvida, hay dolores como esos, que no se olvidan nada más, ahí van a estar toda la vida, en nuestro corazón, entonces, tenemos que recordarlo, por las cosas bonitas, que compartimos con la persona, las cosas hermosas con la persona, y por ello le digo a mucha gente, que tenemos que todos los días, portarnos bien con los seres queridos, despedirnos, porque muchas veces no sabemos, si es la última vez que sale, y no regresa vivo, ya regresa muerto, no sabemos, porque la muerte es lo más seguro, que tenemos todos, y no sabemos, dónde, ni cuándo, no sabemos dónde, ni cuándo, no lo cuidemos nosotros, es el momento, así como se hace un llamado, a los padres de familia, para cuidar a nuestros hijos, yo me hago la pregunta, y valdría la pena también, que usted me ayudara, a aportar, y a fortalecer, cómo, poder identificar, y también ayudarle, a esas personas, que están padeciendo esa crisis, que están enfermos, por aquellas circunstancias, el caso del, del, del que, violentó a esa niña, de que, hizo ese, quitarle, de esa vida, cómo poder identificar, desde el seno de un hogar, a una persona, que está en ese estado, que no se conoce, también vale la pena, hacerle, una recomendación, al padre de familia, porque muy seguramente, ese sujeto, que hizo, quitarle la vida de esa niña, también tiene su familia, pudo haber estado, digamos, como una persona de bien, pero, si, se le hace una recomendación, a los padres de familia, de ese sujeto, muy seguramente, se puede identificar, y, anticipadamente, ellos pueden denunciar, esos casos, o, hablar con esa persona, no sé, cómo usted, podría hacer, digamos, esa apreciación, para hacerle, ese llamado a la familia. Claro, claro, es importantísimo, eso, hay, hay gente que sabe, que su familia, hace eso, y, y lo cubre, lo tapa, ¿no? en lugar de ayudarle, ahí, sabe que, que son propensos, a estar haciéndole, haciendo daño a la, los ven en la casa, haciéndole daño a un familiar mismo, y, y no son capaces de, de asumir ese proceso, es decir, no, no puede ser que hagan eso, no puede ser, entonces, lo otro que tenemos que procurar, es hacer, lo que hablamos, que, si identificamos que una persona está enferma, está enferma, o, o es propensa, a violar a alguien, a hacerle daño a un niño, a una niña, si estamos viendo que puede hacer daño, tenemos que llevarlo para que, se haga ver de un psiquiatra, de un psicólogo, de alguien, para que lo trate, para protegerlo, porque imagínense, si él hace ese daño, viola y mata, pues se va para la cárcel, pero si, se puede, se puede, llevar a cabo una solución, de una asesoría, mental, de algo, de pronto se puede atenuar, se puede decir, no, no, no le va a pasar eso, no le suceda eso, y se salve vidas, pero muchas familias, muchas familias saben, saben que su hijo, que su primo, que su tío, es un violador, pero no, lo encubren, para protegerlo, pero eso no es protección, eso es, que un día estos cometen, una embarrada bien grave, y lo vamos a ver, o muerto, o en la cárcel, y recordemos, Carlos, que en la cárcel, los internos, los internos, son duros, con esa gente, que va allá, por el delito, de acceso a canal violento, de violación, esa gente allá, esos cometenos, tienen una, un código, de honor, que cuando llega un violador, les va, muy mal, les da, les va muy mal, a los tipos, entonces, a la familia, que sabe que su familiar, es un violador, que tiene, que tiene como, principios, indicios, de eso, pilas, protéjalo de una vez, y protea a la sociedad, salve una vida, usted puede salvar una vida allí, hágalo, si puede, Carlos, en todo caso, en todo caso, este tema, es muy amplio, muy grandísimo, pero, creo que hemos dado, unos tips, a las familias, a todo el mundo, hemos hecho un programa, muy completo, y aspiramos, es que, a los, no más violencia, contra las niñas, niños, jóvenes, y adolescentes, no más violencia, buen trato, y ojo papás, nada de chanclas, nada de pellizcos, nada de correas, nada de malapagas, nada, eso no forma, eso deforma, eso violenta, más abrazos, abrace, abrace más, ría más, comparta más con los hijos, pero no, no lo violente, Carlos, muchas gracias hermanos, gracias, y la verdad que, la verdad que, que sentimos mucho esto, y por hoy estamos apoyando, con estas palabras, a la familia, de la niña Rosemary, bueno, no Henry, muchas gracias, a todos los televidentes, cibernautas, internautas, que nos van, a ver, a través de los medios, las redes sociales, de estos temas, de mucho interés, y esperamos, que nos lleguen sus comentarios, y, pedirles a los padres de familia, que hayan, como lo dijo Henry, mucho amor, mucho abrazo, y mucha comunicación, eso es lo más importante, la comunicación. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, recordemos, que esto es Debate CNC, donde su opinión cuenta, y esperamos, a que nos sigan, compartiendo, en YouTube, y en todas las redes sociales, y, lógicamente, en nuestro canal, y, muchas gracias, a todos los visitantes, que han, que están con nosotros, siempre, con nuestros videos, siempre allí, muchas gracias, y continuamos, en el canal 22, de CNC, de Legón, y, hasta una próxima oportunidad. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo, para sus joyas, electrodomésticos, y motos, ignoraciones de taxis, e hipotecas, La más amplia gama, de accesorios, repuestos, y bicicletas, la encontrarás, en Ciclo Olguín, responsabilidad, calidad, y cumplimiento. Encuéntranos, en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos, 266-7120, 277-3335, y Bagueto Lima. Ciclo Olguín, más cerca de ti.